Inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos hace dos años o menos podrían ser candidatos para una deportación acelerada sin importar el estado en el que se encuentren, según el más reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, que señala que los procesos de deportación no tendrían que llevarse a cabo en una corte. No son jueces de inmigración, son oficiales del Departamento de Seguridad Nacional quienes efectúan estas deportaciones bajo las atribuciones que la ley les da. Los más afectados por esta medida serían aquellos que continúan en el limbo migratorio. Personas que no tienen y no han presentado ninguna aplicación para protegerse, no son elegibles o no han intentado buscar ser elegibles para ningún beneficio bajo la ley de inmigración. No obstante, la aplicación de esta nueva directriz migratoria no se hace efectiva de forma inmediata, según explica Claudia Bernal, abogada de inmigración. Primero que nada va a haber un periodo abierto a comentario público, son 60 días después de los cuales se va a finalizar y se va a concretar. Esta no es la primera vez que un gobierno estadounidense aplica la deportación expedita, recuerda Bernal. No obstante, la aplicación de la ley por parte de este gobierno podría ser más rigurosa, explica la especialista. Cuando la persona es encontrada y es encontrada a una distancia no mayor a 100 millas de la frontera y dentro de los primeros 14 días de haber llegado, esta persona puede ser inmediatamente removida por el oficial de deportación en ese lugar y que actúa con jurisdicción y autoridad suficiente para hacerlo. Según señala el Departamento de Seguridad Nacional, el objetivo de la orden es aliviar la crisis de seguridad y humanitaria en la frontera suroeste y en todo el país. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes ya advirtieron que demandarán la medida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.